Díganme si ya han escuchado esto antes, la verdadera apariencia de los hermosos ángeles que vemos representados por todos lados como estos espíritus misericordiosos, pues acorde a la Biblia, en realidad son estos seres escalofriantes de apariencias de pesadilla, múltiples alas repletos de ojos que ven en lo más profundo de tu alma, despertando un miedo inconmensurable en cualquier persona. Esto se ha vuelto una corrección del mito tan típica de escuchar que si bien buscan por el internet, encontrarán este dato por todos lados, todos apuntando a lo mismo. Los verdaderos ángeles de la Biblia no se ven así, sino que se ven así. Bueno, ¿cómo se sentirían si les digo que esto se encuentra muy, muy errado, y que en realidad es lo opuesto? Sí, odio tener que romperles la burbuja, pero en realidad no, como que me gusta romper esta burbuja, porque como siempre ocurre en el internet, todo es llevado a los extremos, y lo que debería ser un dato más a tener en cuenta, se termina volviendo la verdad absoluta, la cual ignora muchas otras facetas sobre dicho asunto. Muy buenas a todos, soy Aidan, y bienvenidos sean a Ardavor, donde hoy buscaremos corregir todo este entrevero sobre el tema de los ángeles y su supuesta verdadera apariencia. Originalmente quería hacer un video recopilatorio de malentendidos provocados por supuestas correcciones, pero un canal que sigo justo tocó este particular tema, y eso me motivó a dedicarle un video a este asunto que encuentro tan fascinante. Porque sí, como ya anuncié, todos ustedes fueron engañados. Los supuestos verdaderos ángeles acorde a la Biblia, técnicamente no son ángeles, y lo que todo el mundo descarta como tales, pues sí, esos son los auténticos ángeles. Aunque tampoco decaigan en la decepción, al final de este video explicaré por qué, a pesar de todo, aún podemos llamar a estos seres ángeles y no sería incorrecto. Sí, sé que todo esto suena confuso, pero ya me entenderán mientras avancemos en la explicación, con lo cual, será mejor comenzar. Por supuesto, lo primero que hay que recordar es que estamos buscando marcar la apariencia física de un ángel acorde a lo que nos explica la Biblia, nada de textos externos. Con lo cual, debemos ir a la auténtica Biblia y fijarnos qué es lo que nos dicen las escrituras originales, en hebreo. Para comenzar, la palabra ángel viene del latín, el cual, a su vez, viene del griego ángelos, y esta es una traducción de la palabra malaj, la cual se traduce como mensajero. Por supuesto, la palabra se usaba también con humanos mensajeros, pero en este caso, simplemente debemos buscar las veces que es utilizado para designar a los mensajeros de Dios y ver qué es lo que nos dice el libro santo sobre sus apariencias físicas. Y bueno, en varias ocasiones no existe ninguna aclaración sobre cómo luce un ángel. A veces, como ocurre en Agar e Ismael, el texto simplemente dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Y es todo. En los casos donde sí se explica algo, o a veces solo con el contexto basta para comprender, que los ángeles son presentados como simples personas, nada muy distinto a mí o a ti. Por ejemplo, los tres ángeles que aparecen frente a Abraham en Génesis son presentados simplemente como tres hombres, no habiendo nada supernatural en sus apariencias. Lo mismo se repite en el nacimiento de Sansón, donde los futuros padres del mismo son visitados por un ángel de Dios, quien viene a darles la noticia del futuro hijo, el cual es referido sencillamente como un hombre. El mismo Manoah no se da cuenta que es un ángel hasta que éste decide literalmente ascender a los cielos, lo cual remarca que no había nada espectacular sobre su apariencia. Aunque, es verdad que su mujer sí logra verlo como un ángel de inmediato, y tiene esto para contarnos. Un hombre de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el de un ángel de Dios, temible en gran manera. Yeah, un poco confuso con lo de a qué se refiere exactamente con un aspecto como el de un ángel de Dios, pero parece que sí había algo que denotara su verdadero ser. No tal vez físico, probablemente algo en su presencia lo revelaba como un ángel para aquellos capaz de verlo. Y ella también remarca que había algo temible en su figura, lo cual explica la común frase, no temáis o no tengas miedo, algo que muchos ángeles citan para presentarse. Que, en contra de los que muchos creen gracias al internet, esto nunca es dicho por ninguno de estos seres. Esta es la introducción de ángeles, estos mensajeros que son presentados bien como hombres o bien como algo sobrenatural invisible no especificado. Personalmente, a veces creo que la razón por la cual se introducen así, es para calmar a los oyentes que de la nada tienen un encuentro supernatural. Algo que creo que le despertaría pavor a cualquiera, incluso si el ser que se presenta no es algo monstruoso. Por ejemplo, en Lucas 2.9, un ángel se presenta ante unos pastores diciéndose en texto lo siguiente, la gloria del señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Tras lo cual, el ángel los calma al decir, no temáis. Esto es muy interpretativo, pero parece sonar que los pastores sintieron alguna especie de presencia divina, no pudiendo comprender que era el ángel hasta que él mismo se presenta. Casi da la idea de que solo vieron luz, algo que no sería muy sorprendente, porque ángeles muchas veces se conectan con las palabras luz o brillante. A la vez, en algunas ocasiones parecen cegar o dar una idea de ceguera ante algunas personas, lo cual vuelve a denotar su naturaleza de luz, y puede que ahí provenga el miedo de la gente ante estos, el miedo de algo que no pueden ver y no pueden comprender. Estilo Lovecraft, pero con menos tentáculos y más luz. Un buen ejemplo de esto es la liberación de Pedro de su cárcel, que la Biblia nos dice, y he aquí que se presentó un ángel del señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, que las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Al salir, le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Una vez libre, se aclara. Luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes. Y siento que todo esto ayuda a remarcar el aspecto supernatural o espiritual de los ángeles, en este caso sonando más como que nunca hubo una presencia física. Porque en realidad esa es la idea cristiana sobre los ángeles, que estos no poseen un cuerpo carnal, son espíritus. Pero los pocos casos donde sí toman una forma física, estos se presentan como simples humanos. Lo cual de por sí tiene mucho sentido, si tu intención es simplemente entregar un mensaje. También a veces creo que esta frase, no tengas miedo, es dicha porque estas personas se encuentran en una muy mala situación, y estas palabras casi se traducen como un intento para calmarlos y darles las buenas nuevas. A la vez, tampoco trato de descartar que esta frase es dicha para evitar que se asusten con sus presencias divinas. Después de todo, sí existe una notoria excepción, y esa es la visión de Daniel. Alcé mis ojos y miré, y he aquí un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro envolviendo su cintura. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Aquí la presencia del ángel es definitivamente más amenazadora, aunque sigue siendo humana en su forma. Pero noten cómo Daniel especifica que el resto de personas presentes no pudo ver a este individuo. Aunque sí, parece que pudieron sentir su presencia, siendo por ello que huyeron con gran temor. Esto parece volver a remarcar la idea de que tal vez algunos no son capaces de ver a los ángeles, y en algunos casos puede que no sean capaces de ver todas sus características, ya que Daniel parece ser el único caso donde se exponen estos elementos en un ángel. Sí, me temo que hay mucho para interpretar y teorizar aquí, pero hey, es la Biblia después de todo. Aunque sí podemos confirmar que ángeles nunca son presentados con estas apariencias monstruosas, lo cual nos lleva a la pregunta, ¿qué son estos seres? Primero que todo, solo para dejarlo claro, estos tres tipos de seres celestiales nunca son referidos en la Biblia como ángeles, y actualmente son conocidos con los títulos de Cherubim, Ophanim y Seraphim. Entre ellos, Cherubim o Cherubim es el más repetido en la Biblia, presentados como seres protectores, guardianes, los cuales cuidan de las puertas del paraíso. Ahora, cómo luce un Cherubim es algo inconsistente. Sabemos que tienen alas, en la enorme mayoría de menciones sobre estos seres se remarca que tienen dos, pero nunca especifican toda la figura en sí. Hasta que vemos el libro de Ezequiel, donde este especifica que junto a Dios existen estos Cherubines de cuatro alas y cuatro rostros, uno humano, otro de león, otro de águila y el último de buey, poseyendo ojos por todo su cuerpo y teniendo a la vez brazos y manos humanas. Definitivamente una apariencia mucho más dramática que un ambiguo ser con alas. La segunda criatura es Ophanim, el cual también aparece en la visión de Ezequiel y a veces hasta es puesto en duda si es que son propiamente seres vivos. Su nombre sencillamente se traduce como ruedas, y efectivamente eso es lo que eran, y su tarea parece ser el actuar como las ruedas de una carroza, la cual algunos interpretan como que los querubines están tirando. En cualquier caso, el texto parece insinuar de que, en efecto, estas ruedas están vivas y cubiertas de ojos. Por último tenemos a los Seraphim o Seraphim, que para muchos son la perfecta representación del estereotipo de un ángel, un humano con alas, seis de hecho. Pero a la vez existe mucha evidencia que apunta a que estos seres son en realidad serpentinos en apariencia, ya que el nombre Seraphim se traduce a serpiente ardiente. ¿Y qué es esto? ¿Un video donde se expone todo esto más a fondo? Tan solo esperemos que nadie se sienta tentado a ver dicho video después de terminar este. Esperemos. Pero ok, entonces resumiendo, los tres seres presentes nunca son referidos con el título de Malaj, por lo que técnicamente no son ángeles, pero puede que estén familiarizados. Verán, como ya expliqué, el título de Malaj no es el nombre de una especie, es el nombre de una profesión, por lo que estos seres no son ángeles, ya que no cumplen la profesión de entregar mensajes. Parecen cumplir más bien un trabajo protector. De hecho, la palabra Cherubim, su raíz, Cherub, era un término que se utilizaba para el guardián de un trono. Así que puede que también Cherubim no sea ningún nombre, solo la profesión que ejercen. Es decir, literalmente estamos llamando los Ofanim ruedas. Pero ok, si estos son los nombres en referencia a sus trabajos, ¿acaso es posible que pertenezcan a la misma casta? La respuesta es sí. Por supuesto, nada es definitivo, pero la realidad apunta a que muchos a lo largo de la historia cristiana aclamaron a todos estos seres como ángeles porque creían que todos los seres espirituales a las órdenes de Dios entraban en la misma clasificación, utilizando la romanización de la palabra griega buscando colocar a todos en una misma clase. Si quisiéramos ser mucho más ordenados, llamaríamos a estos seres con la palabra originaria hebrea exactamente como hacemos con el resto. Pero si me lo preguntan a mí, es mucho más sencillo denominar a todos estos seres celestiales no como ángeles, sino como Elohim. Esta palabra es utilizada a lo largo de la Biblia básicamente para referirse a seres supernaturales, como espíritus, lo cual incluye a los denominados ángeles. Es cierto que muchas veces se utiliza como un sinónimo de Jehová mismo, pero Elohim no es su nombre, sencillamente es otra forma de describir a un ser espiritual, y llamar a Dios algo como el espíritu tiene sentido. Después de todo, como que hacemos eso hasta el día de hoy, ¿no? Aunque al mismo tiempo, esta palabra es media incierta y levanta algo de polémica entre los estudiosos de la Biblia. Y ya, el asunto de clasificar ángeles es todo un tema. Déjenme saber en los comentarios si desean que hable sobre dicha clasificación, pero mejor no me distraigo, casi hemos terminado con el video. Falta poco. El asunto es que hoy deseaba aclarar de una buena vez por todas por qué estos memes y este dato son incorrectos o mínimo crean un nuevo malentendido. Estos seres no son precisamente ángeles, pero si vamos con la idea de clasificar a todo ser celestial cristiano con este título, pues lo son. Aunque a la vez decir que esta es la verdadera forma de todo ángel es falso, o mínimo es tan solo una hipótesis. En verdad no tenemos ni idea sobre cómo se ve un mensajero de Dios en su forma espiritual. Aunque la rara visión de Daniel deja entender que bien tal vez solo tengan forma humana, solo que más brillante. Algo que encuentro muy cool de representar con otros ángeles como Miguel, por ejemplo. Porque recuerden, esta representación humana es tan válida, si no es que más, como estas otras. Aunque supongo que el único aspecto a corregir son las alas. Nunca es mencionado en ningún lugar que ángeles las posean. Así que, ¿de dónde aparecieron? Bueno, esto claramente es libertad creativa por parte de la iglesia. Puede que sea debido a que era la única forma de visualizar la idea de estos seres elevándose a los cielos. Recuerden que tuvimos un caso donde uno hizo eso, y ya que el entendimiento de la gente era que Dios vivía en los cielos, y estos eran sus mensajeros, pues el darles alas suena natural. También es posible que la idea de los alados querubines y ángeles se entremezclara, y en cierta medida, sabemos que eso ocurrió. A la vez, puede que sencillamente esta imagen tuviera un significado simbólico, y no era una imagen para ser tomada de forma literal. Las alas eran vistas por muchos pueblos de la antigüedad como una característica divina. Además de que esto ayuda a que las personas puedan identificarlos fácilmente en las representaciones. Algo así como el aro otorgado a santos. Oh, y con respecto a esos bebés alados, ¡esos están mal! ¡En todos los aspectos mal! ¡No son querubines! Eso fue una total mentira para suavizar el impacto de lo que en verdad son. Porque, dentro de todo, estos son querubines. O mínimo, algo similar a esto. Así que no se dejen engañar, no existen bebés alados en las escrituras bíblicas. Y creo que eso es todo lo que tenía para decirles hoy. Lo único que me falta por decirles es que, muchísimas gracias por mirar este particular episodio. Traté de presentarles este video con un formato un poco distinto, buscando ser lo más entretenido posible. Espero que les haya gustado, sinceramente. Y como siempre, si desean ayudarme a seguir alimentando al más temible monstruo jamás concebido, el algoritmo de YouTube, dejen un me gusta en el video y compártanlo. O tal vez, si alguno de ustedes, almas valientes, desea formar parte en esta lucha eterna, solo deben unirse a las filas ardanienses y hacer sonar las campanas, que según la antigua leyenda, retendrán al monstruo. Pero toda guerra necesita de fondos, así que un especial agradecimiento a todos mis patrocinadores que nos brindan de ese extra apoyo. Muchísimas gracias. Y con esto dicho, les deseo a todos un muy buen día. Nos estaremos viendo en el próximo video.